hola muy buenas a todos ya estamos aquí otra vez con los cursos de photoshop y bueno hoy vamos a ver cómo editar una foto para las redes sociales vale para instagram siempre lo primero antes de nada duplicar la capa que ya la tengo aquí duplicada para siempre dejarla original aquí al fondo vale bueno pues antes de poner en editar siempre ver pues según lo que queremos hacer pero principalmente siempre ver la foto fijando bien las fotos por ejemplo fijando el cartel te sobra porque no queda bien el hombre este también sobra porque tampoco pega y de fondo con la chica el punto de atención siempre tenemos que ver cuál es y aquí el punto de atención es la chica vale de acuerdo luego quitando eso qué más cosas pues todas las cosas de las que habría que ver es que la luz por aquí tenemos un punto de luz y por aquí tenemos otro punto de luz por eso viene la luz por aquí y también viene luz por aquí todas estas luces por aquí y todas están aquí no aparte de que también tenemos otro punto de luz aquí aquí seguramente ahora otro punto de luz que es la luz que le da la chica por aquí vale y aparte tenemos pues estos puntos de luces no vale como veis también aquí se refleja un poco de luz aquí en la puerta porque viene de aquí y sobre todo de aquí a partir del pecho no vale vale pues esos son los puntos importantes que que hay cuando vemos la imagen no es decir cuando vemos la imagen tenemos que ver porque vaya a ser que nos pongamos en vital luego digamos el cartel esto lo he quitado el hombre está aquí me sobra la le estoy poniendo luz por aquí cuando por aquí lo que hay es sombra o por aquí abajo no son cosas que hay que tener en cuenta una vez dicho esto vamos a empezar a retocarlo entonces yo lo primero que haría pues sería como ya he dicho duplicar la capa y después pues lo segundo haría sería empezar a quitar pues al hombre este que aquí no pega como lo vamos a hacer pues tenemos una capa y por ejemplo con el tapón de clonar se da forma y muy más sencilla quitar esto vale quien no sepa usar el tapón de clonar pues muy fácil pulsamos alt se nos cambia el simbolito y pinchamos la parte que queremos copiar es decir yo por ejemplo quiero copiar esto pues pincho aquí y ahora ya como veis en la parte que voy a copiar aquí no vale entonces pues voy pintando y voy borrando pincho otra vez aquí y vuelvo a hacer lo mismo vale y ya tenemos una cosa que no tiene nada que ver en la foto la trago pintada de acuerdo seguimos la siguiente parte sería el hombre el hombre como aquí no tenemos el punto de referencia es blanco porque es blanco entra mucha luz por aquí entonces por aquí en vez de usar el tapón de clonar creamos otra capa también pincha blanco cogemos y lo que vamos a hacer va a ser pintar aquí el pinche blanco y borrar borramos y ya hemos quitado otra cosa que no tiene nada que ver aquí se ha quedado un corte muy feo entonces podemos hacerlo de varias formas se puede hacer en chanera con el mismo pinche blanco le damos una dureza para que salga esto más desenfocado y ya se mezcla con el fondo ahora incluso creamos una máscara y esta parte de aquí que aquí no debe de meterse a luz lo ponemos un poquito más y lo quitamos vale también podemos pulsar aquí con la tecla shift de mayúscula y pulsamos aquí y no hace una línea de texto veis aquí igual shift pulsamos pulsamos shift y pulsamos aquí vale y no hace una línea de texto entonces bueno pues ya tenemos quitado el hombre vale esto lo hemos hecho a la prisa luego podéis ser un poquito más meticulosos y esto bueno pues hacerlo un poquito más más tranquilo esto lo estamos haciendo rápido porque el tutorial no se basa de de quitar los objetos ahora mismo bueno pues entonces ahora que vamos a hacer bueno pues lo primero vamos a hacer una curva de contrastes voy a darle un poquito de contrastes voy a darle un poquito de contraste en la foto voy a darle un poquito de contraste en la foto eh ya en un tutorial expliqué vale esto serían los medios tonos esto sería la sombra como veis los negros vale y este punto de aquí en medio es decir son las altas luces vale veis como lavamos que también se le da ese toque que veis muchas fotos que los negros no llegan a ser tan negros no veis son más grisáceos con todos subimos lo veis de acuerdo y los blancos igual si los bajamos los matamos y si los traemos para acá bueno veis vale bueno pues lo que vamos a hacer va a ser eh darle un poquito de contraste si acaso las luces pues si las podemos matar un poco porque estén tan brillantes ahí de acuerdo y ahora otra cosa pues lo que vamos a hacer es nos vamos aquí está el RGB el rojo, el verde, el azul y ahora aquí pues podemos coger el azul y si pinchamos aquí veis como tira más para el tono azul y si tira más para abajo tira más para el amarillo vale entonces vamos a traerla veo demasiado amarillo las fotos vamos a darle un poquito de de azul vale de acuerdo para que no se vea tan amarillo otra cosa que le podemos hacer es la colección selectiva la colección selectiva aquí tenemos todos estos tonos vale los rojos si los tiramos para el cielo veis entonces yo el vestido si quiero que se vea rojo vale entonces lo puedo tirar un poquito para acá pero también tenés cuidado con la cara vale con esta parte de aquí de negro lo que hacemos es que el negro de los rojos lo hagamos más negro o lo hagamos una vez más clarito lo mismo que hemos hecho antes en la curva de levantarlo pues igual o bajarlo vale pero aquí lo hacemos individualmente vale vale entonces yo creo que está bien de todos modos estoy probando porque si veis que tiro para acá se va no veis se va más anaranjado, amarillo y si muevo los amarillos pues se va o más rojo o más rosa veis esto es cuestión de que vayáis probando y lo vayáis viendo yo como ya lo he tocado varias veces por eso más o menos sé lo que le quiero hacer a la foto los neutros pues aquí oscurecemos una vez todo por igual más oscura o más clara y luego pues los tonos amarillos lo mismo que antes lo podemos tirar más para el amarillo más para los azules pero ya lo hacemos con todos los neutros es decir con lo que es todas las fotos vale se quedaría a lo mejor los negros y los blancos y luego aquí tenemos los blancos que los podemos no ver empastar más o resaltar un poquito más vale aquí por ejemplo voy a resaltar un poquito más para que se vea la luz que entra por aquí vale luego por lo mismo los blancos aquí ahora mismo está blanco pero si vamos tocando lo podemos tirar para un tono más amarillo más verde y aquí igual no veis se los vais probando y luego le vais dando el toque que le queréis ir dando a los fondos vale a mi siempre me gustan los blancos estirarlos más pero los azules no no veis se ve más azuladas vale y de aquí no voy a tocar más nada podemos tocar un poquito de amarillo porque tiene mucho amarillo la foto entonces podemos jugar un poco con el tono este de amarillo la XA más amarillo y la podemos conrecer más o aclarar vale de acuerdo entonces la diferencia sería a ver hemos quitado un poquito de amarillo aquí a los blancos dándole más azul ya no se ve tan si quitamos los dos pues veis la diferencia entre lo que teníamos fijaros las fotos y lo que tenemos ahora vale de acuerdo otra cosa que podemos hacer es como veo las fotos y claro tiene mucha luz que entra por aquí se ve que la hora del día era sería verano y si era una hora fuerte de luz pues claro el contraste muy fuerte no entonces lo que podemos hacer ya sería para que se note más contraste un poquito más que hacemos pues con unas curvas vamos a oscurecer así vale y ahora como veis ya directamente la capa de curvas tiene aquí eh su máscara no entonces aquí lo que si cogemos un pincel negro lo vimos que ya en nuestro tutorial lo vimos como se utilizan las máscaras ahora os dejaré una tarjeta por aquí arriba para que para que le eché un vistazo si queréis entonces ahora lo que podemos hacer es pintar por aquí no vale a ver si vea que por aquí es por un ralo no y la parte esta que tiene más sombra la dejamos más oscura no veis entonces ya lo hice lo que es esta parte no pero ya le damos también un contraste un poquito más fuerte aquí a la sombra vale no tener este claro que tenemos por aquí y yo creo que ahora mismo las fotos así está bien eh también se podría hacer eh lo que podemos hacer ahora es control al mayúscula y e y como veis me ha creado una capa ya con todo desde aquí que lo he pulsado hasta abajo todas juntas no me lo ha juntado todo en una sola imagen no en una sola capa vale entonces ahora vamos a tocar esta y nos venimos aquí a filtro y vamos a coger un filtro de line room vale para dar el último toque filtro cámara round los filtros estos los voy a dejar en la descripción del vídeo por si os los queréis descargar vale cargar ajustes si no lo encontráis como veis eh donde tengáis instalado el line room y tengáis los presets de line room instalados eh los podéis utilizar para aquí para fotos sobre el cámara round entonces eh aquí tenéis la dirección de donde se encontrarían vale yo aquí tengo varios y estos son los míos que son los que os voy a dejar vale y luego pues podéis ir probando vale por ejemplo vamos a poner este y veis como los tonos estos y negro lo ha puesto más verdoso y ha cambiado un poquito si le dais control z no ves veis la diferencia también si que vea que tiene mucha luz por aquí y se queda demasiado contrastada vale vamos a coger el segundo este ya es demasiado también pero si bajamos la exposición vale porque lo podemos tocar y subimos la sombra y es cuestión de ir probando con así este tampoco me gusta vale le damos control z hasta dejarla como la teníamos cargar ajustes vamos a probar el 3 no veis este por ejemplo ya si me gusta más este vale y aquí pues podemos tocar un poco para dejarla ya a nuestro gusto de acuerdo si bajamos lo blanco y las sombras un poquito de acuerdo vale y ahora veis la diferencia entre lo que teníamos y ahora el tono que le ha dado en el filtro ese vale y en principio yo la foto ya la dejaría así luego ya lo que podemos hacer es esta capa la vamos a duplicar control j control t para rescalar y ahora lo que podemos hacer es encuadrar un poquito más la foto vale siempre dejando un poquito de aire por aquí por aquí para que no esté la cabeza ni muy pegada aquí ni el zapato muy pegado aquí entonces tiene que estar pero si es verdad que es para quitar un poquito de este trozo negro que tiene aquí la foto de acuerdo vale vale se hace la foto y así como la dejamos pues nada espero que que disfrutéis de los filtros que os voy a dejar y y nada si os ha gustado el vídeo pues no olvidéis suscribiros y darle a la campanita y y todas las semanas iré subiendo ya vídeos de cómo retocar fotos el siguiente creo que va a ser de retoque espacial la semana que viene y nada espero que os guste que lo compartáis en vuestras redes sociales y muchas gracias a todos y